Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque lo último de Touring Superleggera es un exclusivo coche Ferrari con altos quilates y bueno, su nombre es Touring AS RH95 Vento Dioro y es un ejemplar único del total de 18 unidades del modelo RH95 con el oro como gran protagonista y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace dos años atrás carrocería Touring Superleggera reveló el RS RH95 una obra creada para celebrar los 95 años de existencia del famoso carrocero que utilizaba como base al Ferrari 488 con una serie bastante limitada que solo tuvo, que solo tiene 18 unidades o 68 ejemplares y bueno, de ello ya 5 se fueron fabricados y el último está aquí delante en forma de un exclusivo y lujoso ejemplar que recibe el sobrenombre Vento Dioro, traducido desde el italiano Viento Dorado y bueno, un nombre bastante bien traído ya que si por si algo destaca este exclusivo coche deportivo es por su toque de oro y bueno como el resto de sus hermanos este ARS RH95 conserva la carrocería fibra de carbono hecha a medida eso sí, ahora cubierta con una decoración especial que posee toque de oro que según explican está inspirada en los colores del desierto y bueno, el tono exterior White, el tono de la sección exterior White Morning Frost se complementa con múltiples detalles en un tono con Leaf y bueno de hecho esta apuesta por el dorado no es algo falso sino que se aplicó, se aplicó a oro auténtico a mano en diversos paneles de la carrocería especialmente cubriendo la zona interior de su espectacular parte posterior abierta y bueno, las llantas personalizadas de 20 pulgadas también apuestan por esta fórmula con un acabado bitono con negro y dorado al igual que su splitter delantero, los faldones laterales y el difusor posterior y bueno la sección interior tampoco se queda atrás con detalles aquí en dorado sobre una tapicería con cuero y el cántara color blanco sí, a poco que se eche un vistazo su sección interior, las similitudes con el Ferrari 488 se hacen notar pero Touring Superlegger aplicó su sello propio en elementos como los paneles interiores, la salida de aire o la zona del tablero la Kindle Pastel la pone la placa presente bajo el capó junto con la que están las firmas de todos los responsables artesanos que trabajaron en este ejemplar y por supuesto el número de serie de cada ejemplar y bueno esta es la quinta unidad de los 18 que Touring Superlegger lanzará de este modelo, el RH 5095 quiero decir, pero no existirá ningún otro vento de oro una muestra de las enormes posibilidades de personalización que este carrocero italiano ofrece a sus clientes y bueno, no en vano sus artesanos suelen dedicar nada menos que 5000 horas a cada automóvil, a cada coche y en esta unidad, en este ejemplar, hasta fueron contados con el especialista en interiores digitales Milano para aplicar pan de oro a diferentes zonas de este automóvil, de este coche y bueno, llama la atención que bien sus otros hermanos apostaban por un profulsor tipo V8 que tiene como potencia 702 CV procedente de los modelos 488 Pista y F8 Tributo ahora Touring usa un motor biturbo tipo V8 que se conforma con tener 670 CV procedente del modelo 488 GTB y bueno, eso sí, nuevamente directo hacia las ruedas posteriores mediante una caja de cambios automática DCT con 7 marchas que permite tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3 segundos y tiene como velocidad máxima 330 km por hora y bueno por el momento Touring Superleggera no reveló el precio de este modelo aunque si se toma como partida el ARS RH95 original el cual tenía como precio inicial de 1,58 millones de euros algo así como 196 millones de pesos chilenos incluyendo el coche donante se puede dar por seguro que aquí podría irse incluso mucho más alto y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao